¿Qué es el logotangente de 0? Tangente, la tangente de 0 no existe, por lo tanto, o sea, la tangente de 0 es 0, me queda 1 partido por 0 y eso es indeterminado o infinito. Por lo tanto, tenemos un límite de la forma infinito partido por infinito y para sacar ese límite de la indeterminación vamos a aplicar logotangente. La mitad, derivamos la parte de arriba que es 1 partido por x, derivamos la parte de abajo que es la derivada de la tangente de x es menos cosecante cuadrado de x. Va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, nos va a quedar 1 partido por x, pero la cosecante, el menos lo podemos ver. La cosecante cuadrado es lo mismo que 1 partido por seno cuadrado de x. Esto nos queda menos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido por x por este 2 vueltas. O sea, c cuadrado de x partido por 1, y es lo mismo que menos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno cuadrado de x partido por x. Ahora, si miramos este límite menos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 0 cuadrado de x partido por x. Cuando x tiende a 0 por la derecha, el seno de 0 es de la forma 0, x tiende a 0, por lo tanto es de la forma 0. O sea, normalmente tenemos un límite determinado, pero ahora de la forma 0 partido por 0. Intentamos nuevamente sacar ese límite de la indeterminación. Aplicamos lo que tal, nos va a quedar menos límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Derivamos la expresión de arriba, que va a ser igual a 2, sen de x, digamos como exponente. Ahora decimos la derivada del seno por raíz de la cadena es coseno de x, partido por la derivada de x es 1. Y ahora lo vamos a evaluar, porque ya nos queda bien determinado, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, esto finalmente me da 0. Entonces podemos decir finalmente, por lógica, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de x partido por 1, cosangente de x es igual a 0.